La mañana de hoy, Maquinaria del GAT Municipal y Prefectura comenzaron a realizar los trabajos de asfaltado en varias calles transversales de la Ciudadela América. Esto complementa la obra de construcción de la cancha de césped sintético. Varios moradores se refirieron a estos trabajos realizados. Escuchemos lo que señalaron. Prácticamente esta obra necesitamos. Y es lo que, gracias al alcalde, gracias al gobierno central, estamos haciendo todo. ¿Cómo ve la cancha sintética? ¿Cuál es su opinión? Es excelente para la juventud, para que no anden en droga, no anden en malos pasos, para que hagan deporte. Y para que la gente también salga a trotar, salga a madrugadas, a caminar, para conservar la salud. Aquello se complementa a las calles que están cerca justamente con el asfaltado, ¿no? Claro, excelente, porque así de poco en poco avanzando y vamos así, para tener arenillas, que sea una ciudad para vivir, digna de los habitantes de aquí de Arenillas. Y es una buena gestión que está haciendo, sin tantos sobracimientos en campaña, pero él está cumpliendo de a poco, de a poco. Porque veamos que está iniciando todavía, pero está cumpliendo de a poco. Muy agradecido al alcalde de parte de nosotros que dimos a usted Ciudadela, porque así se le ve de buena manera el trabajo, para nosotros es favorable. Ya de que podíamos salir más mejor al centro, ya no nos vamos a enlodar. Para los niños también, el parque, para los señores que vienen a hacer sus ejercicios, la cancha sintética y una buena mejora por agradecer al alcalde. Y que sí, continúe con el trabajo porque eso es lo que queremos como ciudadanos, como aranillenses, ver la ciudad mejor. Hacia falta y hacia falta por aquí, ¿no? Aunque no es toda la calle, pero bueno, así de poco se va avanzando. Sí, sí, hace mucha falta, pero así poco a poco tendrá que avanzar. Está empezando, pues yo pienso y tengo la confianza plena que él seguirá en nuestra ciudad, terminando el asfalto de las calles. Además, dialogamos con el ingeniero John César Chérez Sanguisaca, alcalde de nuestra ciudad, quien estuvo presente en estos trabajos que se realizaron. Se hizo un trabajo bastante duro, ¿no? El tema de remover el material, de nuevamente reponerlo, material de mejoramiento de su base y la base, finalmente, ¿no? Que el Consejo Provincial, ellos te ayudan, ¿no? Con el asfalto, la carpeta asfáltica a través de un convenio, pero siempre y cuando tú le entregues todo lo que ellos te piden, ¿no? Aparte de eso que esta administración del Consejo Provincial, ellos sí te exigen que tengas un buen grado de compactación, que tengas mínimo el 100% para poder compactar, para poder pasar la carpeta asfáltica. Si no, no te pasa. Entonces, que tengas todo lo que es un midero de agua lluvia, que tengas el tema de agua potable, alcantarillado completo, renovado para que mañana pasado no nos toque nuevamente romper la vía y nuevamente cambiar. Entonces, todo esto está previsto. Se ha cambiado aquí todo lo que es tuberías sanitarias, todo lo que es red de agua potable. Se ha conectado nuevamente la gente a la red principal de agua potable. La red antigua ya quedó a la cuenta de un lado. Entonces, estamos listos. Pienso yo que se ha hecho un trabajo bastante rápido. Hemos estado ahí sobre la marcha. Es casi un kilómetro de calles asfaltadas. Es bastante. Es bastante para una ciudad fuera de los cerca de 12 kilómetros que estamos asfaltando también en la zona rural. Entonces, se suma un kilómetro más de asfaltado en este año y seguimos trabajando ya en los próximos días en la calle Jaime Roldós, en la calle La Cumbre, en la calle José Joaquín de Olmedo, en la calle Portobelo, Esmeraldas, y todas las calles que van y que se conectan, las calles aledañas, vamos a seguir trabajando, vamos allá a trabajar a nivel de mejoramiento base y sub base y lista para que en los próximos días así mismo venga el Consejo Provincial con la buena anuencia, el señor prefecto, la voluntad y el compromiso con los arenillenses, nos siga brindando el apoyo con más asfalto. Eso es lo que tenemos listo y Dios mediante para el día sábado, el día de mañana tener listo todo. Además, una vez más, el burgo maestro invitó a toda la culta ciudadanía del Cantón Grandillas para el día de mañana a la gran inauguración de la cancha de césped sintético y a disfrutar de un programa con artistas internacionales. Sí, bueno, una vez más, invitar a todos los ciudadanos, hay gran expectativa, que vengan, nos acompañen, es un día de confraternidad, es un día de unidad, de integración entre los hermanos arenillenses, nosotros siempre estamos buscando eso, seguimos haciendo ese llamado a la unidad, porque solo juntos podemos lograr los grandes cambios y transformaciones de los pueblos, olvidémonos de las cosas negativas, no seamos negativos, actuemos siempre positivos, propositivos, esa actitud siempre entusiasta de los arenillenses, y vamos, vamos rescatando todo eso, que a través del tiempo se nos iba perdiendo hasta un poco, hasta la esperanza, hoy con esta nueva administración seria, honesta, responsable, comprometida con ustedes, vamos a alcanzar los más altos niveles de aceptación, no solamente de los arenillenses, sino de toda la gente que vive alrededor, de los hermanos de los diferentes cantones, y bueno, y del país, arenilla ya dejó de ser ese pueblo desconocido, ahora estamos siendo pioneros en algunas cosas, estamos siendo primeros y vamos rumbo siempre a la excelencia, ese ha sido nuestro objetivo, alcanzar la excelencia, ser reconocidos, han habido muchos obstáculos, muchas situaciones que no nos ha permitido avanzar con celeridad, pero sin embargo aquí siempre ha estado la buena voluntad, el cariño y la decisión política para poder hacer las cosas bien, y vamos avanzando, arenilla sigue avanzando. El ingeniero Jimmy Goya, técnico del Consejo Provincial, brindó declaraciones a los medios de comunicación, y dio mayores detalles sobre los trabajos de asfaltar. Estamos colocando una carpeta de dos pulgadas, sí, que es lo requerido para unas calles de esta ciudad, para este tipo de tráfico que se utiliza aquí también. Estamos utilizando una finisher, el rodillo liso, el rinomático, también el tanquero imprimador para realizar la imprimación y colocarlo del asfalto. Ingeniero, previo a la colocación del asfalto, siempre técnico de la prefectura, ¿realizan los estudios técnicos en este caso? Sí, sí, se realiza el estudio de compactación, se revisa que tengan los servicios básicos, lo que es alcantarillados, sumideros, para que el asfalto no se dañe, y que en óptimas condiciones en la calle, que se va a trabajar. ¿Ha habido una facilidad por parte del municipio de Arenillas? Sí, sí, hemos tomado un conjunto con el Consejo Provincial y el municipio para realizar esta obra. Informó Jim Sonzucal.